Señal de advertencia Hay ozo, serpiente, lobo y puma Uh, se ha escuchado algo, eh Eso sí que es algo Eso es un lobo, es un perrito Nos van a poner un perrito ¡Perrito! Cuando se muera el perro, me cago en los... Se va a morir este perro ¡Ay, qué bonito! Se llama Sam No te enfades, Sam, que eres buena gente Uh, así no, es mejor Señores, un pro tip de perro, ¿vale? La primera vez que le tocas a un perro tiene que ser por debajo, ¿sabes? Pero nunca la mano por encima de la cabeza Porque ahí el perro puede interpretar como dominancia y cosas así Si vas a acariciar a un perro por primera vez, lo mejor es que la acaricies aquí debajo Él, después de él te va a caer, me hizo así Lo primero ¿Te imaginas? ¿Tú acuñao? ¿Qué pasa, perrita? Te va a caer, guapa